Basta de los mismos con las mismas. Es el momento de elegir libremente y sin presiones. Ser soberanos eligiendo bien. La oportunidad de ser escuchados. Afros, campesinos e indígenas. Por la equidad que soñamos. Al Senado, Samuel Dumbo. Samuel Dumbo, busca la S de soberanía, marca 201. Al Senado, Samuel Dumbo. Basta de los mismos con las mismas. Es el momento de elegir libremente y sin presiones. Ser soberanos eligiendo bien. La oportunidad de ser escuchados. Afros, campesinos e indígenas. Por la equidad que soñamos. Al Senado, Samuel Dumbo. Created using Powtoon.